Es muy importante considerar que en este momento el país necesita de liderazgos fuertes, de liderazgos que tengan experiencia, de liderazgos que sean respetables, de liderazgos que hayan una congruencia a lo largo de su vida, y no nada más en la parte política, sino también en la parte emocional, en la parte de familia. Y yo creo que el señor Ramón Galindo, una familia que es la principal célula de la sociedad y que cuando nosotros trabajamos cimentados en esas bases de valores, de amor, de cariño hacia la familia, yo creo que podemos dar mucho hacia afuera. Nadie puede dar lo que no tiene, entonces ese sería el primer punto por el que yo estaría con el señor Ramón Galindo. También he visto en el señor Ramón Galindo un luchador, una persona que siempre ha estado trabajando en el bien común, es una persona que tiene experiencia en la legislatura, también ha tenido experiencia como alcalde en Ciudad Juárez, es uno de los principales municipios o alcaldías de nuestro país. Entonces es alguien que realmente tiene algo que aportar. También cuando se tuvo que tomar decisiones en su gestión o decisiones en la parte política, bueno, pues también él ha tomado decisiones que han sido importantes cuando se ha tratado de manifestar, pues ha hecho manifestaciones con mucha responsabilidad. Es una persona que también ha sufrido pérdidas cuando ha contendido y bueno, pues también de eso se aprende. Entonces es con lo que yo le estoy apostando. Una persona ya madura en todos sentidos, en sentido político, emocional, es una persona que tiene un patrimonio que no va a vivir de un partido, sino va a aportarle, ya se entiende perfectamente qué es lo que va a hacer dentro del partido. Entonces, ¿por qué me animé yo a participar en esta planilla? Porque creo que hay mucho que aportar y yo es a lo que voy. Aportar, estoy humildemente dispuesta a aportar lo que a mí me corresponda. Me invitan, creo en el liderazgo, creo que no podemos dejar esos espacios vacíos y creo que Chihuahua ahorita necesita esos equilibrios tan indispensables en toda sociedad. Yo creo que no hay ningún gobierno que haga bien su vida libre. Entonces hay que poner esos equilibrios para que no nos conversamos en gobiernos tiranos que no tengan a quién rendirle cuenta. Ahorita yo siento que los gobernantes no voltean a ver al pueblo porque no le deben sus puestos al pueblo, se los deben a alguien más que les hizo el favor de tomarlos en cuenta y considerarlos, pero no al voto duro. Yo quisiera que este Estado saliera a participar y saliera a votar y que realmente fueran los que le dijeran a sus gobernantes y fueran los que le dieran el poder. Por eso estoy yo en la planilla de Ramón Galindo. Diferencia de los otros dos contendientes, excelentes personas, creo que es gente muy panista, es gente que le tiene mucho que aportar al partido también, pero también veo algunas debilidades en esos liderazgos porque están recién egresados de sus liderazgos, cada uno en sus trincheras y hemos visto pocos resultados. Entonces yo quisiera en esta ocasión no equivocarme y estarle apostando al mejor líder y quisiera que saliéramos muy fuertes. Estoy simplemente dispuesta a aportarle a la planilla de hacer lo correcto. Gracias. Gracias.